...figuras del ámbito empresario pero también político y concretamente en este momento está ingresando al salón el candidato a la gobernación, Juan Esquiaretti. Vamos a preguntarle precisamente a él, vamos a escuchar lo que usted dice. ...quienes trabajan para la empresa y para ello vamos a crear el Parque Industrial Santisabel. El Estado Provincial va a comprar los terrenos, le va a llevar los servicios y le va a vender a valor de costo a los industriales que allí se radiquen los terrenos ya divididos para cada industria. Me parece que esto es clave porque Córdoba fue, es y seguirá siendo un pueblo de la industria automátrica. Y a la inversión de Renault, que es una de las inversiones más grandes anunciadas en Argentina, se le suma la inversión que anunció la FIA. Por eso me parece que en el sector autopartista tenemos un gran potencial, como tenemos un gran potencial también en los que son proveedores de la industria petrolera y está trabajando bien la Cámara de Industriales Metalúrgicos en esa dirección. Como tenemos un gran potencial también en la industria de maquinaria agrícola, o sea, Córdoba sí es lo que nos caracteriza, es tener una gran diversidad industrial. Y estoy seguro que esta caída permanente de la producción industrial, que llevamos 20 meses en Argentina, donde cae consecutivamente la producción industrial, la vamos a revertir a partir de que cambie el gobierno nacional, y allí Córdoba podrá seguir demostrando de que somos no solo una potencia industrial, sino que somos los señeros en la producción industrial. ¿Tiene ya pensado dónde sería ese parque industrial? Estamos viendo los terrenos, tiene que ser, hay varias alternativas, porque esa zona veo que está despoblada, pero estamos viendo alternativas, cerca de la secundalación, otros industriales me plantearon el camino que va hacia Altagracia, pero vamos a ver la alternativa más conveniente, lo vamos a charlar con los propios industriales autopartistas, pero es una decisión hacer el nuevo parque industrial Santa Isabel, y se va a hacer cargo el Estado provincial, porque nosotros, si hay una inversión que se anuncia de 600 millones de dólares, no podemos perder la oportunidad de que los autopartistas cordobeses, que son una de las claves para la cual hay industria, y no se olvide que la industria automotriz nació en nuestro acuerdo, tengan la posibilidad de ser proveedor. Contador, le hago una pregunta, estamos en vivo, recién lo consultamos respecto de esta protesta de los gremios, y el pedido que hacen para que se derogue la ley 10.078 que difiere el pago de los jubilados, ¿qué propuesta tiene usted? Claramente que yo voy a ser el gobernador que va a derogar esa ley, porque el despojo que le hace actualmente el gobierno nacional a los jubilados provincial, reteniéndole su fondo y negándole los fondos que por ley nos corresponde, pues nosotros mandamos a los cordobeses todos los años 5.000 millones de pesos para sostener el déficit de la caja de jubilación nacional, corresponde que nos manden 2.800 a los cordobeses, y pese que haya un acuerdo firmado, se negaron, y por eso nosotros tuvimos que ir a la Suprema Corte, y este despojo que le hace el gobierno nacional a los jubilados cordobeses, que es avalado por los candidatos del kirchnerismo, aquí en la provincia de Córdoba, va a terminar, o va a terminar rápido, porque la Suprema Corte va a fallar a favor de Córdoba, o porque el próximo presidente, y seguramente será más fácil si es el doctor de la Sota, o si es cualquiera de los otros candidatos con los cuales yo tengo buena relación, ya me han dicho que nos van a dar los fondos que por ley nos corresponde, así que no tenga duda que el gobernador que va a derogar esa ley de definimiento del aumento de los jubilados provinciales, ¿la condición es que lleguen los fondos de la nación? Yo voy a ser el gobernador que va a derogar la ley de definimiento. ¿Los candidatos? Bueno, escuchen entonces.